¡Suscríbete al canal! 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 la meten para que la aguante Varela entregó para Camilotti ya juega rápido Armeño para que piense Varela a la izquierda con paz, mete con todo Marcos y Macías Díaz que juega para Bélleza y Bélleza para Varela se frena Varela ante la marca de Kurochoki Renvío el deportivo Armeño ya se desaca y lateral para Varela allá va Varela para Bélleza y Macías Díaz con la pelota Macías que juega para Varela Varela que lo va a enganchar encarar un signo mete al medio para Bayai marca Binkurjó la baja con el pecho Kuparo Russo Kuparo Russo que va jugando a la pelota allá para el jugador de Armeño que era Varela lo que era que sí mandaba en el centro la pelota se recorrió en su granja entonces la viene a buscar Jorge Varela ahí está Varela Varela con Urcino jugando a la pelota para quien para el jugador Pérela allá va Pérela al fondo mató en el centro entregando la pelota para Matías Díaz que en el segundo tiempo no tuvo tanta participación la va cambiando todo para Varela Varela que juega para un par mató Fabrera que juega que juega que juega y Dijo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.